El exdiputado del PANAL, la ultraderecha que teníamos en 2010, Olimpo, quien termina por querer ser titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se aventó tremenda declaración, de verdad véalo, escúchelo, lo que dice Rodolfo Olimpo sobre su agenda progresista. Escuchemos. Comunidad LGBTI es un tema mucho, muy vasto, donde creo yo que México y particularmente Baja California apenas nos estamos adentrando al análisis y estudio de este fenómeno en materia de derechos humanos. Yo creo que hay que convocar a todos los representativos de estas comunidades para escucharlos a todos, ayudarles inclusive a que hay una propuesta conjunta entre todos ellos, porque muchas de las veces los distintos grupos tienen posturas diferentes. Advierto, y no lo digo como un tema menor, advierto que en el tema de los derechos de la comunidad LGTBIQ, y más, no solamente es el tema de los derechos de las personas transgénero, sino vienen debates importantes próximos a llegar a nuestro país, también sobre las personas que puedan pensarse que pueden ser trans edad, trans raza, o inclusive trans especie. Suena difícil creerlo, pero es un debate que ya está en otros pueblos. Sí, y así lo dijo, sí lo dijo en su agenda progresista, progresista dice que hay que empezar a debatir sobre los trans especies, o sea, imagínense, metiéndolos a la misma canasta de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Es increíble cómo cuando quiere ser progresista es más racista, más discriminante que no. Es increíble, Rodolfo Olímpico. Es increíble que hasta cuando quiere mostrar una cara diferente termina empeorando las cosas. No era el pato Borghetti, no. El pato Zambrano también, no sé. O Poncho Benigre. Sí, sí. ¿No es de Monterrey, Olímpico? Sí, diputado Molina, usted, yo la verdad yo no veo a una persona de color, yo veo a un gran diputado, casi le faltó decir eso, ¿no? Como Patrino Borghetti. Molina la de Siderita. No, 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 burlas de Molina. Vamos a buscar réplica a Molina por tu culpa. Lo dijo el video Molina, no le dije nada. No, es lo que dijo Olímpico. La tribuna se lo ha limpo, ¿no? Y luego le quedo porque es de San Felipe, quiere ser de San Felipe, ¿no? Pero bueno, ahí está Rodolfo Felipe. Además, no aplica discriminación porque es de morenos a morenos, Molina. Sí, sí, sí. Oye, pero además. Yo también soy un moreno. Acá Isaac se aferra por ponernos estas luces blancas, ¿no? Sí, pero somos poder prieto acá en Ciudad Capital. Oye, este, pero bueno. Somos de noche. Olimpo increíble, ¿no? O sea, llevar este discurso queriendo verse progresista. Y es, y por aparte su, su posicionamiento de tenemos que reunir a toda la comunidad LGTBI. Como señores están reunidos. Señor, por su culpa. Nunca les he hecho caso. Exacto. Por su culpa, cuando fue diputado, había una persecución. O sea, había, o bueno, no, una persecución quizá, pero sí un desdén o este, desechaban cualquier propuesta que venía de ellos, ¿no? Y sí, es lamentable como ahora desde la Comisión de Derechos Humanos. Imagínense la regresión que va a haber, ¿no? Sí, veremos al final si terminan apoyando a Rodolfo Olimpo. Sabemos que es una persona allegada al panismo del quiquismo. Por lo menos así lo fue durante el quiquismo. Y sabemos que hay mucho quiquismo dentro del gobierno vigente, ¿no? Pero bueno, Jorge, terminamos. Nos despedimos. A nombre de toda la gente que hace posible, Ciudad Capital de Casa Crea, la 104.9, la número uno. Les digo que pase muy buenos días y buen fin de semana.